20 años sin justicia. 20 años sin un día de olvido. Hermes Wiener participó del acto central por los 20 años del atentado a la AMIA y del encuentro de parlamentarios latinoamericanos. Allí el dirigente del Frente Amplio UNEN se solidarizó con las víctimas y los familiares de las 85 víctimas fatales. Además, pidió terminar con la impunidad y que la justicia investigue hasta las últimas consecuencias. En tercer lugar, reanudamos juicios que fueron declarados nulos, pero que tienen mucho que ver con la conexión local. Finalmente, la constitución de una comisión de notables que tenga acceso a toda la documentación para poder realmente, desde la sociedad, ayudar a la justicia a la definición de esta situación. Wiener firmó también un acta contra el terrorismo. Que los muertos no mueran dos veces, una por el atentado y otra por el olvido. Memoria, verdad, justicia y paz.